Hola amigos, bienvenidos a Cocina Real Free. Hoy vamos a preparar pasta al estilo chino. Cubrimos con agua fría media pechuga de pollo sin piel y la cocinamos por 20 minutos. Cuando la pechuga esté cocida la retiramos, dejamos enfriar y la desmechamos. Para cocinar la pasta colocamos 2 litros de agua a hervir. Cuando esté hirviendo vigorosamente agregamos 250 gramos de pasta. La colocamos así y vamos dejando que baje sola. Y cocinamos de acuerdo a las instrucciones del empaque. Para saber si ya está lista tomamos una, uno de los espaguetis, lo rompemos y lo miramos. Si se ve en el centro un puntico blanco y se parte fácil, está al dente, es decir, ya está. La retiramos del agua y reservamos. Le colocamos un poquito de aceite de oliva para evitar que se pegue. Y la revolvemos. Calentamos el wok. Agregamos una cucharada de aceite. Una cucharada de pasta de jengibre o jengibre de ajo. Agregamos las verduras. Tenemos zucchini amarillo, zucchini verde y zanahoria. Ustedes pueden agregar todas las verduras que tengan. Lo hacemos a fuego alto todo el tiempo. Y vamos a freír por unos dos minutos. Agregamos la pechuga desmejada. Vamos a freír por dos minutos más removiendo. Pasados los dos minutos, agregamos medio pocillo de caldo de pollo. Y vamos a agregar poco a poco, por las paredes, la salsa escura. Revolvemos. Y probamos. Probamos. Yo le voy a agregar otro poquito. Si ustedes tienen además de la salsa soya, salsa de ostras o salsa hoisin, se la pueden agregar. Les queda increíble. Y está lista nuestra pasta, los kilos tienen para servir. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo.